Hoy os voy a hablar del coco. Este es el coco. El coco no es un coco. No es un coco. No, no. No es un coco. Es el coco. Y el coco se lleva a los niños, ¿no? Los niños y las niñas. Estos son niños, niñas, hay adultos, ¿no? La mamá, el papá y los niños. Pues el coco se lleva a los niños, los niños que no quieren dormir. Los niños que no duermen, el coco se los lleva. Buenas. Pues sí, los padres y las madres, los papás y las mamás, algunos, no todos, no todos, pero algunos, les dicen a los niños, a sus niños, a los hijos y las hijas que tienen que dormir, tienen que irse a dormir y si no duermen, el coco los cogerá. El coco los cogerá y se los llevará. Sí, sí. Y esto, los papás y las mamás, ¿no? Las madres y los padres de España, de Portugal y de Latinoamérica. Sí, sí. En Brasil también, sí. En Brasil también, también los padres, los papás, le dicen a los niños que va a venir el coco. Y el coco, el coco no tiene una historia concreta, no hay una historia del coco que sea siempre la misma, no. Los padres, las madres, los padres siempre dicen cosas diferentes y el coco tampoco tiene una apariencia, tiene una altura o un color que sea siempre igual. No, no. Algunos padres dicen que el coco tiene mucho pelo, tiene pelo por todo el cuerpo, tiene pelo, 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 algunos, pero no todos. No, no. Algunos padres dicen que el coco, el coco se parece a Dani de Vito. Cada familia, los diferentes padres, se inventan, ellos piensan una historia, una historia sobre el coco. El coco le dicen a sus hijos, el coco se te llevará o el coco te va a comer o el coco te cogerá los dedos, los dedos y te los pelará, te los pelará con un pelapatatas. Gracias, mamá. Y el coco, la fruta, la fruta del coco se llama coco por los marineros portugueses. En Portugal, Portugal había barcos, ¿no? Barcos. Y había marineros. Marineros. Los marineros de Portugal, los marineros portugueses, fueron a América, fueron a América y vieron, vieron los cocos, vieron los cocos y vieron que los cocos eran feos, eran feos y tenían tres agujeros. Tres agujeros, igual, igual que los ojos y la boca, sí. Y pensaron, pensaron, el coco es feo y tiene pelo, tiene pelo, pelo igual que el coco. Y por eso a la fruta la llamaron, la llamaron, le pusieron el nombre, el coco. Y la historia del coco inspiró a Goya. Goya era un pintor, un pintor que pintó un cuadro. Pintó el cuadro, pintó el cuadro de el coco. Mirad, mirad, es este cuadro. Pintó el cuadro sobre el coco. Y también hay otro personaje, un personaje, bueno, diferente, diferente del coco, pero parecido, es parecido. Y es el hombre del saco. El hombre, ¿no? Un hombre que lleva un saco. Lleva un saco. Un saco es una bolsa, una bolsa grande. Y en el saco, aquí, lleva a niños. Lleva a niños. Aquí lleva niños en el saco. Sí, sí, sí. También es un hombre que va por las calles, camina, camina por las calles buscando, buscando a niños, niños que sean malos niños, niños que se porten mal, que no estén durmiendo. Y los mete en el saco. Los mete en el saco y se los lleva. Sí, sí. Y sabéis que cuando los niños, los niños pequeños, están durmiendo, se van, se van a dormir, los padres, los padres les cantan, ¿no? Les cantan, la, 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 la. Les cantan una canción. Y hay una canción sobre el coco. Les cantan una nana. Una nana es una canción para cuando los niños están en la cama, están durmiendo. Y una nana sobre el coco. Dice, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Sí. Y en vuestro país, en vuestro país, ¿qué le dicen, qué le dicen los padres, los padres, qué le dicen a sus niños para que los niños se duerman? ¿Les dicen algo, alguna historia? ¿Les hablan de algún personaje, algún monstruo que da miedo o no? Decidlo, decidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga. Hasta luego. Gracias, mamá.